Música Bien amigos, tenemos varios comentarios y señalamientos pero quisiéramos resaltar algo que mucha gente de oposición en un caso del PLD, en otro caso de la Fuerza del Pueblo y Leónel y en algunos casos de Luis Abinader, a veces no perciben que un presidente tiene el poder de nombrar y de quitar y que es indudable que un presidente recibe mucha información pero también sabe que cada información tiene que ser manejada con mucho tacto porque a veces le pueden llegar hasta pruebas, hasta pruebas del manejo inadecuado de un funcionario pero aquí se han dado caso, miren señores, aquí se dio un caso en los años en que quebraron muchas financieras y muchos bancos que alguien colocó, depositó dinero en la cuenta de un funcionario y le llevó al presidente esa prueba sin embargo ese funcionario no fue que depositó ese dinero en esa cuenta hay que tener mucho cuidado es cierto que Danilo Medina tenía el control y como él decía tenía camán a todo el mundo y es cierto que Luis Abinader aparentemente se entera de todo pero no es así, sobre todo después que en un momento que no sé exactamente cuándo fue que los presupuestos y los nombramientos dejaron de hacerse todo en el mismo lugar aquí en República Dominicana una conserje de un ministerio o un secretario de un tribunal era nombrado por el presidente de la República y en un momento dado esa condición pasó al departamento, al ministerio igual que los presupuestos antes todos los cheques se hacían en la tesorería ahora hay una parte que va al ministerio y el ministerio es que hace los pagos en un hospital por ejemplo el hospital compraba pero quien pagaba era el tesorería ahora no, ahora mandan el fondo al hospital y el administrador con el director pues hace los pagos entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque no todo lo que se hace es conocido por los presidentes y eso hay que determinarlo cuando hay hechos inadecuados hay que pedirle cuenta al incumbente lo digo porque por ejemplo algunos han criticado el nombramiento de Miguel Seara señores Miguel Seara es un pertenece al grupo de una docena de economistas jóvenes jóvenes relativamente que en los últimos 20 25 años han estado trabajando a economía pero Miguel Seara es un conocedor del medio ambiente paralelamente a lo otro y hay economistas que no solamente manejan la economía pura sino que tienen otro conocimiento Miguel Seara conoce bien el medio ambiente porque ha dedicado parte de su tiempo a tomar esos detalles en el día de ayer un grupo de comunicadores le ofreció su apoyo a las procuradoras yo creo que no hay nadie en República Dominicana que pueda rechazar la persecución contra la corrupción yo creo que todo el país apoya a las procuradoras es más inclusive nosotros que tenemos algunos señalamientos que regularmente le hacemos a la Procuraduría General de la República a veces pasamos por alto algo y es que todo el mundo lo nombran por algo a usted lo nombran por que hizo un trabajo político a usted lo nombran porque se comprometieron a nombrarlo en ese cargo a usted lo nombran porque trabajó con el candidato a usted lo nombran porque es miembro importante de ese partido a usted lo nombran porque es pariente del ministro o recomendado de un legislador es normal que las autoridades de una provincia los recomienden los senadores y los diputados de esa provincia es muy común ahora en el caso del apoyo a las procuradoras queremos señalar que todos apoyamos esa lucha todos son designados por una razón en el caso de esos procuradores Camacho estaba y se quedó Berenice estaba y se quedó pero usted tiene que ver de donde viene el nombramiento de esa persona ¿por qué nombran a Berenice? bueno Berenice desde que llegó de Santiago que la trajeron los dirigentes del PLD después era una persona que toda su carrera fue apoyada por el presidente Fernández o que coincidía con la gestión del presidente Fernández en el caso de de Miriam Germán bueno Miriam Germán es la persona imparcial con suficientes razones para no negociar con el gobierno de Danilo Medina sencillo no existía en República Dominicana una persona con un currículum de un nivel como el de Miriam Germán que además tuviera el componente de que no había que dudar que se podía dejar totalmente independiente porque ella no iba a negociar ni con el gobierno de Danilo ni con la procuraduría que ella sustituyó ¿por qué? por la forma en que la trataron entonces yo creo que el nombramiento usted no lo puede criticar ahora es cuesta arriba ver cómo se han esmerado en que toda la persecución de la corrupción se esté haciendo en torno al gobierno anterior habiendo muchas cosas que podrían prescribir pero está bien porque para eso lo pusieron era para el gobierno anterior y le quitaba ese trabajo al partido del gobierno de tener que andar persiguiendo no esta tiene suficiente tirria para resolver ese problema en otra cosa fuera de que es selectivo el asunto tiene que ser selectivo porque es el más reciente nosotros lo entendemos ahora el problema que está viendo es que la mayoría de las pruebas porque la misma procuradora ha dicho como jueza lo dijo y como procuradora hay que buscar la prueba ellos hicieron y están buscando la prueba más expedita y es el testigo de cargo ¿cómo? negociando pero ¿cómo se negocia? se negocia por muchas razones la razón por la que una persona a un aliado a un subalterno lo denuncia y presenta prueba no es una sola razón una es el miedo siéntate ahí mira tú estás implicado en esto yo tengo esta prueba si tú ayudas yo puedo ayudar a que te vaya mejor te tocan 10 te puede tocar 2 frente a eso entonces viene una respuesta yo no me jodo por nadie ese una la otra es no tener muchas pruebas y agarrar lo que se hizo hace 2 o 3 días de coger un grupo de firmas que nadie sabía quién era y le dice caramba déjame ir a la cámara de comercio a ver quiénes son los accionistas de esta empresa y empezar ah pero mira esta empresa tiene 10 accionistas este accionista es una persona conocida y han empezado a poner nombres de personas que ni sabían que eran accionistas de esas empresas porque eso pasa aquí cuando una empresa absorbe a otra queda de accionista ahí está el caso y ya deben haber recibido mil quejas pero aquí hay hubo uno que hasta los abogados lo están poniendo arturo viaggi lo pusieron y todo el mundo sabe quién es juan arturo viaggi cómo se le ocurre ah porque abogado ponlo ahí que eso no importa no eso hay que tener cuidado y no es que no es no puede haber una estrategia de meter mucha gente para que a medida que ellos se vayan saliendo vayan también dándole la orientación a la a la investigación así eso yo no estoy en eso ahí el que estaba era fulano nosotros tuvimos dos experiencias uno es el tema de cita a todo el mundo que ellos vendrán y dirán cuál es la verdad pero cuando ellos vienen y dicen la verdad implican a otro mira esta empresa era parte de un grupo ese grupo se vendió a fulano y ese fulano le hizo un trabajo a la procuraduría además señores en el 14 de junio el doctor Fefe Valera recibió un mensaje de su compañero dilo todo dilo todo pero no deje a nadie de todo lo que tú sabes hizo un libro que pasó cuando la iglesia vio ese libro o esa lista Fonde Trujillo dijo jefe pero ahí está la sociedad dominicana completa y eso fue lo que produjo que no de la invasión del 14 sino del movimiento mataron tan pocos entonces eso es la vía o esa es la vía por la que la procuraduría ha logrado mayor información cuando una persona a lo mejor una persona que fue asistente de un funcionario y le llevaba el bulto y encontró que él no era retribuido como debía ser señores aquí se han hecho famosos hoy decía el maletín negro no mire aquí se ha hecho famoso la caja de zapatos un regalo para el ministro una caja de zapatos una camisa de anthony una caja roja un litro de chivas rígal de 16 años mire ya uno sabe hasta cuánto coge cada cajita de esas ya se sabe hasta cuánto coge dice un litro de chivas rígal coge un millón de pesos dominicanos la cajita y si es en dólares tiene otra cantidad lo que más coge es un maletín negro de tal o cual cosa pero el carrion es muy evidente entonces lo disfrazan de fundas de bolsas que dicen Sara Ferragamo esas bolsitas bonitas de un gusto exquisito en el vestido de marca las marcas y se llevan al ministro ya para todo el mundo sabe lo que es eso y no es nuevo y lo hicieron antes lo hicieron después y lo hacen ahora ahora que lo sabe Abinader no lo puede saber porque esas son cosas que se hacen para que él no lo sepa para que él no lo sepa a veces mucha gente no sabe lo que es el DNI el DNI es la dirección nacional de investigaciones y muchas veces las fuerzas armadas específicamente los ministros y jefes de estado mayor se quejan del DNI porque esa es la seguridad del presidente está para investigarlo a ellos y para investigarlo investiga a este empleado pero eso es cuando hay algún indicio entonces ese problema de estar metiendo accionista y abogado es un problema que hay que tener mucho mucho cuidado igual que yo digo todavía no se ha iniciado el tema de los que colaboraron mandaron recursos políticos a los políticos el que le mandó una funda a Gonzalo ese no va a aparecer el que le mandó una funda a un partido minoritario ese no va a aparecer el que le mandó un dinerito o le cubrió una campaña a un senador en su provincia eso no va a aparecer generalmente los que aparecen son esas personas que le debían dinero yo voy a dar este dinero pero yo quiero que me paguen así nosotros te pagamos y no le pagan ah yo quiero seguir vendiendo si pero ahora hay concurso entonces el presidente se ha quitado eso de arriba como con una procuradura independiente y con una participación ciudadana en compras y contrataciones que tiene eso como problema el problema el problema es que esa gente no le pregunta a los presidentes y no se le cumple usted sabe con quien se ha cumplido algunos ministros y algunos directores que manejan presupuesto han dejado de hacer obras que le están exigiendo por radio por televisión personal a los presidentes y se están dedicando a pagar deudas deudas que les dan desde un 30% hasta un 50% y como se puede pagar un 50% muy sencillo si usted tiene un préstamo y ese préstamo paga muchos intereses en un año posiblemente tenga más de un 50% de intereses el negocio es cobrar su dinero rápido a una gente que le presten al 6% mensual 6% mensual es ¿cuánto? 72 al año entonces y al 4 es 48 entonces todo eso tiene que ver con el ejercicio del poder hay que tener mucho cuidado entonces el el tema es que por qué la gente llega a los cargos por diferentes razones yo decía ayer hay que averiguar por qué llegó Miriam o porque Miriam tenía suficiente base para no negociar con nadie del PLD Berenice permaneció en el cargo porque Berenice tenía una secuencia de muchos años trabajando para el gobierno de Leonel Fernández porque hay problemas con la con la fiscal de la capital porque ella no es santo de la devoción de la gente de la procuraduría porque ella pertenece al litoral de Jean Alain por eso que usted ve que ella no suena ni le mandan caso al distrito nacional todo aquí está claro está difícil pero está claro entonces todas esas cosas usted tiene que ir y la palabrita de ayer la voy a seguir repitiendo también tienen que tener en cuenta que los polvos de ayer están produciendo los lodos de hoy y la gente no quiere entender qué es lo que le estoy diciendo bueno creo que es tiempo de hacer aquellas cosas que pueden producir trabajo y pueden producir acción y le decía a Carlos que el turismo tiene posibilidad de sufrir una disminución porque el paseo el viaje es lo último que la gente hace en crisis bueno pero la solicitud del aeropuerto de Bávaro que se va a hacer por Miche por ahí de Ubero Alto etcétera no han retirado la solicitud yo creo que Frank Rainieri debe ceder y quitar la presión que hay para que no se hagan más aeropuertos ojalá se llene la isla de aeropuertos si lo hace el sector privado es por algo porque nadie es tonto nadie es tonto para hacer un aeropuerto que ellos no tengan asegurado algo dénselo a ellos le van a robar los pasajeros a Frank Rainieri no algo tienen ellos que le den el permiso otra cosa ayer circuló la información de que se murió el Papa Emérito ese Papa agobiado por el problema y agobiado por los años renunció sentando un precedente y ya lleva años como Papa Emérito no tiene ninguna importancia para la población católica el que ese Papa esté o no vivo sin embargo que tengamos dos Papas uno Emérito y uno activo es pintoresco es interesante pero esta mañana aparece el desmentido de que no es verdad que se murió Benedicto XVI y que hay que tener cuidado con las noticias falsas después que dicen eso que no es verdad dicen que hasta ciertos sectores católicos dieron a conocer la noticia como verdadera y otros dicen que el mensaje que no lo vean como una broma que investigaron es un sujeto que se especializa en utilizar cuentas de gentes importantes para mandar noticias falsas es especialista en eso pero hacen una advertencia que hay que tener cuidado porque ese no es un chiste algo se está buscando comenzando a difundir una operación una una información que realmente no tiene mucha incidencia porque si se muere un papa que renunció por su edad y su por condición que muera no es raro y sobre todo que la muerte en los católicos es un hecho que no tiene la trascendencia que tiene en otras religiones o en otros sectores entonces el tuitero es famoso en noticias falsas y que puede ser que sea que se esté preparando algo para seguir en esa línea difundiendo otro tipo de noticias usted ve porque yo digo que la verificación de contenido debería ser una materia en la una materia en la jornada extendida inclusive que le den unas cuantas horas durante el programa educativo de cómo verificar los contenidos de lo que usted ve en internet y eso es facilísimo o sea es algo que mucha gente no acude a ello porque cree lo primero que le ponen pero hay una agencia que se llama wrong report y vatican news cosas así que se encarga de eso que si pasa una cosa de ese tamaño usted se va ahí y va a saber si pasa o no si ni lo mencionan diga que eso es falso pero de verdad hay muchas formas de uno verificar el contenido utilizó el tweet de un obispo alemán que tiene que estar más enterado que la agencia esa que tú dices porque es que es que crear noticias falsas es una muestra de destreza que hace alguno incluso yo cuando era mentor de practicantes así de periodismo yo en una de las prácticas yo le ponía haga una noticia que se no le decía redacte una noticia falsa yo le decía haga una noticia que sin ser verdad la gente de leerla crea que realmente es algo que sucedió bueno por otra parte hay mucha gente que está criticando la las juramentaciones de los partidos políticos y yo quiero decir algo con conocimiento de causa realmente es como se dice no es posible que partidos que tienen problemas todos logren juramentar tanta gente al mismo tiempo en comunidades tan pequeñas lo que está ocurriendo es lo siguiente nadie sabe lo que tiene nadie nadie sabe con qué cuenta ninguno de los partidos de república dominicana sabe con qué cuenta y entonces el PRM desde su nacimiento está juramentando gente del PRD eso está bien claro que ellos juramentan personas del PRD también quieren medir sus fuerzas porque hay un movimiento pequeño de disidentes que no han logrado ser nombrados y ellos no saben realmente qué poder tiene Albuquerque o Guido Gómez para arrestarle militancia entonces al inscribir gente lo que están haciendo es reinscribir personas inscribirlo de nuevo porque así se sabe realmente quién viene y quién no viene el que está con Guido no va y se reinscribe entonces el PRD que no conoce su tamaño y que su tamaño es pequeño cuando tiene un movimiento como el de Mariña y el de Fiquito quiere saber con qué cuenta está reinscribiendo gente en pueblo por pueblo porque esa reinscripción le da el tamaño real del partido el partido que más razón tiene para hacer reinscripciones es el PLD de Danilo ¿por qué? porque acaba de llevarse un pedazo para la fuerza del pueblo y que ese pedazo se esperaba que fuera mayor pero el doctor Fernández lleva el mismo el millón de personas de dónde sale ese millón es del PLD es de los tres millones que le entregó Félix Bautista en el Olímpico uno no sabe ¿qué está haciendo Danilo? juramentando PLDistas que siempre han sido PLDistas para saber con qué cuentan y la fuerza del pueblo quiere crecer quiere convertirse en la segunda fuerza porque tiene un candidato que fue presidente 12 años y fue presidente del PLD 20 años entonces tiene que saber con qué cuenta ¿qué está haciendo? juramentando personas de donde vengan todo el tránsfuga que quiere un partido que quiere un partido con posibilidad de poder se va al PLD y quiero aprovechar para contestarle a un amigo que me dijo tú le tienes odio a Lionel señores yo le voy a decir una cosa si usted tiene un criterio de la política de odio y no señalamiento usted está llamado al fracaso el odio no es un elemento que pesa en política el odio es un sentimiento particular que tiene muchísima gente a mí no me gusta yo le tengo odio a fulano miren el el asunto de odio no existe ahora yo quiero que él me diga si Lionel dividió o no dividió el PLD dividió si el PLD le dio la diferencia que necesitaba el PRM para ganar se lo dio o no se lo dio por lo menos la primera vuelta entonces si eso es odio y no verdad que Lionel tuvo ocho años y no hizo una planta entonces yo estoy hablando mentira a lo mejor él hizo lo que tenía que hacer no hacer nada pero no es odio es realidad no hizo ninguna planta en ocho años que Danilo la hizo que posiblemente esté sobrevaluada ese es otro problema pero eso no tiene que ver ni con odio ni con amor entonces ese pobre infeliz que está calificando de odio situaciones que usted no puede negar y que se lo van a decir porque usted no hizo ninguna planta en ocho años más nada como usted se va a masificar a costa de un partido que usted hizo perder eso es lo que estoy preguntando ahora eso es odio o es verdad igual que le quiero decir leonel fernández a pesar de eso que estoy diciendo puede ser presidente porque porque los sectores de poder están engañando a luis le están diciendo que están con él y muchos están con leonel pero eso no es cariño ni es odio es realidad esa gente le fue bien con leonel que quieren que haga entonces contestado a los inscripciones y re inscripciones y al señor del odio me queda por hacer una pausa y y y y Gracias por ver el video.